Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar de Estelares, de sus 4 años, un poco cuál es mi opinión al respecto del juego a día de hoy y cómo creo que ha ido evolucionando, ¿vale? Para ello debemos remontarnos un poquito pues a ese 12 de mayo de 2016 cuando se lanzó el juego y todos nos lanzamos pues prácticamente como locos a comprarlo y a probarlo, un juego del que pues quieras que no, no había grandes expectativas, por un lado, porque una IP nueva, no era una secuela de Grupo Versalis, no era una secuela de Victoria, no era una secuela de Crusader Kings, etc., ¿no? Entonces era una IP nueva que además no se fundamentaba sobre ninguna época histórica, por así decirlo, o sea, quiero decir, el futuro, pues, bueno, el futuro puede ser histórico y tal y cual, ¿no? Pero seamos sinceros, será algo bastante errando, ¿no? Entonces es algo muy fantasioso, muy basado en juegos 4X, de explorar, expandirte, conquistar y tal, que, bueno, similar a Polaris Sector, similar al Age of, no sé, el Empire of the War, no sé cómo se llamaba ahora mismo ese juego, en fin, se lanzó Estelaris, y las impresiones del juego es que, bueno, pues estaba bien, era un juego que sorprendía, sobre todo en su fase inicial, ¿no? Que te dedicabas a explorar un poquito y eso, pero luego llegabas a un punto en el que las fronteras se establecían, era un poco este el Europa en el Salis 4, pero sin ser tan profundo como Europa en el Salis 4, entonces tenías una cosa ahí un poquito más floja, pero todo el tema espacial molaba mucho, todo el tema de ir descubriendo, colonizando, las distintas opciones que traía el juego estaban muy muy chulas. Sin embargo, como... A lo que vamos es que el juego, pues quieras que no se sentía un poquito vacío, porque no tenía mucho contenido y tal, pero bueno, era un juego bastante jugable, que, por supuesto, hace el final de la partida empezaba a petarse, no tenía mucha gracia de aquello, pero bueno, era bastante disfrutable y, como digo, un poco en los huesos, lo que ha sido una constante de los juegos de Paradox en su lanzamiento. Sin embargo, al poco tiempo llegó una mini expansión, lo que han denominado para este juego Packs de Historia, que se llamó Leviathans, o Leviathanes, que, bueno, introdujo una serie de pueblos establecidos por la galaxia, que hacen cosas distintas, unos tíos que son unos artistas, que te venden cosas para mejorarte, unos tipos que son unos conservadores, que también te ayudan, y otros tipos que, si no me equivoco, son unos tíos que van vagando por ahí, aunque eso no sé si era de otro DLC. Y luego todo el tema de los Leviathans, pues que le metía mucha más gracia a la galaxia, ¿no? Porque te vas encontrando unos bichos por ahí, a día de ahí una barbaridad de Leviathanes, o sea, la cantidad de contenido que tiene el juego a día de hoy es bastante loco. Y después vino Utopia, que fue la primera gran expansión, con todo el tema de los ascensos y las ventajas tecnológicas muy chulos, apenas se han cambiado hasta ahora, introdujo el recurso de la unidad y todo el tema de los elementos religiosos para generar unidad y tal. Fue una expansión muy bien recibida, pero que yo creo que cantaba un poco el alero de que era una expansión con cosas que deberían haber estado de lanzamiento, todo el tema de las ventajas de ascensión y las políticas de ascenso y tal. Yo creo que se siente un poquito como que deberían haber estado en el juego base, pero bueno, lo metieron por DLC y fue muy bien recibido. Sin embargo, el juego todavía le seguía faltando un poquito, ¿vale? Después vino otro pack de historia que se llama Synthetic Down, que se centró un poquito en los robots, todo el tema de la vida mecánica. Bastante chulo, la verdad que no lo he disfrutado, o sea, no lo he jugado muchísimo, pero más opciones y más cositas que hacer con los robots, un actor de voz nuevo, bastante guay también, pero bueno, sin más. Y ahí después llegó lo que para mí fue el punto de inflexión de Stellaris cuando Stellaris ya despegó, ya empezó a ser un muy buen juego, de ser un juego que está bien a ser un muy buen juego, hay un paso grande, que fue con la expansión de Apocalypse, ¿vale? Fue una expansión que se centró principalmente en la guerra, introdujo pues básicamente armas de destrucción masiva, algunas muy muy locas, y pues todo el tema de las superestructuras, como la esfera de Dyson, que también está muy chulo, los anillos mundo, los hábitats, están muy muy guapos, y fue un poco el punto de inflexión de Stellaris cuando la gente ya lo empezó a reconocer como un juego que estaba realmente bien. Después vino otro pack de historias, se llamó Distant Stars, centrándose en un aspecto del juego, que bajo mi punto de vista no es que lo necesitase especialmente, pero bueno, a día de hoy es algo que quieras que no está muy bien. Se centró sobre todo en el tema de la exploración inicial del juego, que hubiera más anomalías, que hubiera más leviatanes, que hubiera más cositas que descubrir al principio de la partida, más variedad en la galaxia, visual también, y también estuvo muy guay, o sea, un DLC, o sea, un poco, le pasa un poco como el Synthetic Dawn, son un poco sin más, pero tampoco están mal, entonces, como DLCs que están bien. Y después ya llegó el que para mí fue el segundo gran punto de inflexión de Stellaris, lo que lo ha catapultado al ser el grandísimo juego que es hoy en día, que podríamos calificarlo de sobresaliente, incluso de uno de los más grandes juegos de Paradox, como Crusader Kings 2, como Warrior of War and Series 4, como Victoria 2, uno de los grandes, ¿vale? Uno de los que van a estar siempre ahí arriba, y siempre van a ser recordados como la comunidad, que es Stellaris ahora mismo, pues fue con Megacorp. Y no solo por lo que es la expansión en sí, sino por todo el parche gratuito que lo acompañó, re-hicieron todo el tema de las poblaciones, todo el tema de la gestión planetaria, fue un trabajazo enorme, de hecho el juego pasó a estar directamente en una versión 2.0, cosa que los propios desarrolladores de Paradox dijeron que ha sido uno de los parches que más trabajo les ha dado y más curro han tenido, pero bueno, que grandes recompensas ha dado, ¿no? Y vino acompañado de una expansión que se centraba en todo el tema económico, sobre todo con la posibilidad de jugar con megacorporaciones, con imperios, o sea, naciones galácticas que son puras corporaciones que quieren hacer dinero, no les interesa otra cosa. Un estilo de juego distinto y muy muy divertido, y de los que yo más he disfrutado dentro del juego, siendo sinceros, así que bastante bastante bien recibido por mi parte, ¿no? Después llegó Ancient Relics, un DLC pues que también pasó un poquito sin pena ni gloria, pero que si te paras a pensar está bastante bien, porque le da más variedad a distintos momentos del juego, ya que vas encontrando sitios de excavación, y estos propios sitios de excavación pues te van contando historias, te van recompensando con artefactos que puedes ir utilizando en otras cosas, obtener más bonus, en fin, cositas muy muy chulas, que por cierto, han obtenido mejoras ahora de forma gratuita con el parche 2.7 que se lanzó hoy de forma gratuita, que bueno, ahora hablaré un poquito más de él, ¿vale? Después ha llegado el DLC que, bueno, apenas tiene un mes, si no me equivoco, que es Federation, un DLC centrado en la diplomacia, que es cierto que podría haber ido un poquito más allá de donde ha ido, pero ha estado muy bien, ha sido muy bien recibido por la comunidad, todo el tema de la introducción de la comunidad galáctica, todo el tema de la introducción de las distintas federaciones, que soportan o se apoyan en distintos estilos de juego, pues es una retroalimentación que está muy muy guay también, y que ha sido muy bien recibida por la comunidad y ha sido muy buen DLC. Insisto, los dos cambios más grandes se vivieron con Apocalypse y con Megacorp, sobre todo por los parches gratuitos, pero el juego, quieras que no, a lo largo de estos cuatro años se ha ido acumulando muchísimo, muchísimo contenido y a día de hoy hay muchas cosas que hacer, es un juego que está continuamente contando historias, un juego que se va adaptando un poco a cómo vas jugando tú y eso lo convierte, bajo mi punto de vista, en el gran juego que es. Como digo, a día de hoy se ha lanzado la versión 2.7, un poquito para celebrar el cuarto aniversario, junto a este trailer, que os recomiendo ver con música y a velocidad normal, porque es muy muy chulo y muy bonito, y eso es un parche gratuito que se ha centrado en darle un poquito más de vida a la galaxia al comienzo, se ha centrado también un poquito en cambios de calidad de vida de la comunidad galáctica, de cosas que nos llegaron a meter en el parche anterior, han metido también todo el tema de las operaciones de excavaciones comunitarias, que es una forma de expandir un poco lo que había en Ancient Relics, y en general es un parche gratuito, que quieras que es un poco ligerito, pero que sirve un poquito para conmemorar estos cuatro años de desarrollo de un juego que debe estar bastante en los huesos, pero quieras que no estar mal del todo, es decir, seguir generando la curiosidad de los jugadores. Hoy en día es uno de los tres pilares fundamentales de los juegos de estrategia de Paradox, junto a Europa N64 y Aerspheron 4, que son los dos juegos más jugados de Paradox, pero bueno, que están ahí con Stralis siempre, que se lanza una expansión. Y esto es todo por este vídeo, quería, como digo, hacer un poquito una celebración. Me gustaría mucho emitir hoy en directo, pues, probando el nuevo parche y jugando con vosotros, o cualquier cosa del estilo. Pero tengo que acabar una campaña del EU4 desde hace unos días, así que seguramente esta tarde nos tendremos en eso. Pero a lo largo de esta semana os prometo que vamos a hacer un directo de Stralis, viendo las novedades y con más calma, con más tranquilidad, disfrutando del juego, ¿no? Del buen juego que es. Dicho lo cual, sé que hay pendiente un vídeo desde hace mucho tiempo, de Stralis, desde hace bastante, que os lo debo. Llegará, en algún momento llegará, pero os sigo pidiendo un poquito de paciencia. No es que vaya a hacer nada especial con él, es simplemente que no encuentro el momento de grabarlo, pero que sepáis que en algún momento llegará, y los que participasteis, estaréis saciados por fin, ¿no? Y nada más, esto es todo por este vídeo de hoy. Espero que aprovechéis para disfrutar de Stralis. Está de oferta en la web de Paradox, y lo han puesto gratuito en Steam, si lo queréis probar. Y nada más, que si os queréis hacer con él, pues utilizad los links de la descripción, que para eso están. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Hoy, en principio, veremos también un diario de desarrollo de Europa en Stralis 4. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, como digo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.